Aleluya Díganle a su vecino la fe que domina Cualquier situación ¿Cuántos creen que situaciones van a ser cambiadas? ¿Cuántos están bregando con situaciones, con adversidades, con contrariedades Con tribulaciones, con negaciones Con cosas, con circunstancias, con personas, con negocios O con aparentes negaciones de parte de la vida O de parte de las circunstancias Yo quiero decirte algo en esta tarde La fe que domina va a cambiar cualquier situación Pero Jesús dijo para el que cree Todas las cosas son que Usted tiene que empezar a entender lo siguiente Cuando Dios le apareció a Abraham En la encina de Manré La primera expresión que Dios le dijo a él Para creer por su milagro Porque Abraham para poder creer por su milagro No estaba creyendo en su milagro Sino en el Dios que le daba el milagro El problema que tenemos mucho Es que hemos colocado toda nuestra fe en el milagro Y no en el Dios que nos da el milagro Entonces Dios le dijo ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Pero el ángel cuando le aparece a María le dice Porque para Dios todas las cosas son posibles O no hay nada imposible para Dios Pero cuando Jesús caminaba con sus discípulos Le dijo está diciendo que para Dios no hay nada imposible Está diciendo que para Dios nada es imposible Pero ahora Jesús nos levanta al nivel de creer con Dios y para Dios No como Dios para Dios Y dice para el que cree Todas las cosas son que O sea si tú estás creyendo en esta tarde Cualquier cosa puede pasar En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios En el capítulo 2 En el verso 14 dice Más a Dios gracias ¿Cuánto dan gracias a Dios? Pero porque le damos gracias El cual nos lleva siempre No algunas veces Siempre, siempre, siempre No importa lo que esté pasando No importa la adversidad que tú tengas No importa la contrariedad No importa los síntomas No importa la dilación Diga conmigo siempre Diga siempre Usted no está siendo llevado Ni a la derrota Ni a la escasez Usted no está siendo llevado Para ser completamente derrotado Usted está siendo llevado En medio Para ir a un nivel de triunfo Aunque aparentemente Usted no lo vea No es porque usted lo ve No es porque usted lo está viviendo ¿Cuánto aquí lo están creyendo? Porque lo que usted está viviendo Es temporero Es pasajero No es eterno No es para siempre Pues por eso Atrévete a creer Porque para el que cree Todas las cosas son que Posibles Por eso Lo que tú estás oyendo En medio de tu conflicto Determinará tu triunfo Por eso Muy importante A quien tú Estás oyendo Muy importante A quien tú Le estás orando Y muy importante A quien tú Le estás proclamando Tú oyes a Dios Tú oras con Dios Pero tú le proclamas A tu adversidad ¿No escucharon Alguna gente aquí? Jesús no se quedó Mirando la tormenta Tampoco se quedó Mirando el mar Le habló la tormenta Le habló el mar Y que él le habló El mar Y que él le habló La tormenta Lo que él estaba creyendo La palabra que estaba En su corazón La palabra que le había venido De estar con su padre Así que escúcheme bien Que la tormenta No te espante a ti Tú espante a la tormenta Y es más Y es más Voy a enseñarle Algo mejor A Jesús No le despertó la tormenta A Jesús A Jesús le despertó Los hombres De poca fe Y si el de poca fe Lo despierta Oh santo sea el Señor Imagínate Para el que tiene fe Y cuando Jesús Se despertó Habló ¿Sabe qué está queriendo Decirle Jesús hoy? Usted va camino A su triunfo No importa Lo que esté viendo No importa Lo que esté viviendo No importa Los síntomas Que usted tenga No importa Lo que esté viendo En casa Usted va en el camino A su triunfo Porque usted No va a triunfar Usted ya es un triunfador Porque usted Está en Cristo Jesús ¿Cuándo estar aquí En Cristo Jesús? Y entonces Dice En medio De todo tu proceso Diga Yo estoy en un proceso Diga Yo voy Yo voy de proceso Para mi milagro Alguien aquí Está esperando algo No está esperando algo Aleluya Yo no estoy esperando Lo peor del mundo Ni lo peor del diablo Ni lo que los hombres dicen Yo estoy esperando Lo que la palabra Dios me dice Lo que el Dios del cielo Me ha prometido Y lo que el Cristo De gloria Está dentro de mí Que me dice Que algo grande Está que viene Ajá Escúchame bien Escúchame bien Maranata Para más Siga creyendo Yo dije Siga creyendo Y en el proceso Dice Por medio De nosotros Manifiesta En todo Lugar Wow ¿Sabe qué va a pasar Mañana cuando usted Llegue a su trabajo? Usted va a manifestar En todo lugar El olor De su conocimiento En otras palabras Escúchame bien Dios va a usar Tu dilación Tu aparente negación Tu aparente triunfo Para que tú Des a conocer El Cristo de gloria Que vive Y permanece Para siempre Y que ahora Está habitando Dentro de ti En otras palabras Tú no cargas Una teología Ni una ideología Es más Tampoco cargas Una creencia Tú cargas Una persona Tú estás cargando Al autor Y al consumador De la fe Alguien dice Pero como podré Yo tener Más fe Para creer No necesitas Más fe Necesitas conocer Al autor De tu fe Que está dentro De ti Escúchame bien Maranata Jesús Dentro de ti Va a empezar A creer Lo que tú Nunca has sido Capaz De poder creer Por eso El apóstol Juan Después de que dijo Que mayor Es el que está En el mundo Entonces dijo Lo siguiente En su primera Carta En el capítulo 5 Verso 4 Porque todo lo que He nacido De Dios Vence 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 Original Al cosmos A lo natural Al que está En el mundo Yo quiero decirle algo Lo que usted Está viviendo ahora Es circunstancial Lo que Jesús Tiene para usted Es eterno Maranata Hay cosas Que están empezando A cambiar Hay situaciones Que se van A desaparecer Hay enemigos Que no lo vas A volver a ver Hay milagros Que van a empezar A manifestarse Y lo que hayas Y lo que has estado Esperando Está a punto De manifestarse Esa situación Alversa Será cambiada Ese síntoma Será quitado Esa familia Será salvada Esa iglesia Será prosperada Aleluya O sea que La señal De un cristiano Es que vence El mundo Vence Al que está En el mundo Vence Al que Al que se le opone Su adversidad Sin adversidad No hay cristianismo Sin contrariedad No hay fe Sin debilidad No hay gracia Sin ignorancia No viene la revelación Así que Cuando están Por este buen camino Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Y al que está En el mundo Nuestra Fe ¿Por qué? Porque los cielos Y la tierra Fueron hechas Con fe Lucifer Fue hecho Con fe Los ángeles caídos Fueron hechos Con fe Y lo único Que los puede destruir Es la fuerza Que los creó Por fe Por eso Usted es más fuerte Cuando cree Para derrotar Al diablo Que cuando Él lo pone a dudar Satanás Le tiene miedo A un creyente Que tiene la palabra De Dios En su corazón Que está Mentalizando La palabra de Dios En su mente Que la está guardando En su corazón Y que la está Proclamando Porque se parece A Dios Que está llamando Las cosas Las cosas Que no son Como que Y el diablo Te puede decir Y si eres cristiano ¿Por qué se te daño Tal cosa? Entonces Pregúntale a Dios Que siendo Dios Se le daño El mundo A Él se le daño El mundo A Él se le puso En caos A Él se le puso En tiniebla Por su enemigo Y Dios Y Dios no vino A decir Ni lo que pensó Ni lo que alguien dijo Dios dijo Lo que Él creyó Y que creyó Dios Que Él es amor Y que Él luz Y que Él puede resplandecer En la oscuridad Ahora Esta fe Que puede cambiar Cualquier situación Tiene tres dientes Diga tres dientes Yo te voy a dar Esa llave En esta tarde Ahora Y esto está guardado Por ustedes En el nombre del Señor En 2 Declórica 20 Verso 20 Josafá está pasando Por una Situación muy adversa Un ejército De más de 200 De 200 mil soldados Venían contra Él Ellos no eran Más de 30 mil Y no tenían Gran ejército Así que Cuando tú tienes Una situación A la cual tú No puedes hacer nada Por lo cual tú No puedes hacer nada Por lo cual Ya no hay Que hacer más nada No tiene más de otra Que buscar a Dios Es una fe obligada Cuando el médico dice Lo siento mucho Te quedan 30 días No hay que hacer más nada ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Hasta el más ateo De los ateos Necesita a Dios Pero nosotros somos El experto diga El experto diga Y quien te critique Escúchame bien Cuando estás En una situación Desesperada Corre donde Dios Corre a la iglesia Corre donde el hombre de Dios Ven a la casa de Dios Ten la actitud Y la fe Del centurión No tiene que orar por mí No tiene que saber nada Solamente Di la palabra Oh Solamente ¿Qué? ¿Di qué? Hay Hay tres personas En la Biblia Que tuvieron Los más grandes milagros Ninguno fue judío El centurión La cirofeniza Y el general ¿Sabe por qué? Porque Porque ellos no tenían La ley que los condenaba Y se podían acercar A Jesús Una le dijo Dime perrilla Dime lo que quieras Eso no me ofende Porque cuando yo necesito Un milagro ¿Sabe qué es lo que detiene Tu milagro? Tu ofensa ¿Sabe cuál fue la prueba De Jairo Para su milagro? No era llevar a Jesús Era no ofenderse Porque la mujer De flujo de sangre Que estaba en maldición Estaba deteniendo a Jesús Para su milagro Jairo 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 Se quedó callado Jairo No le dijo Señor Jesús ¿Qué haces hablando Con esa mujer Que tiene que estar en casa? No es que está maldita Y cuando Jairo Cayó la ofensa La fe habló por él No, no me escucharon Cuando tú dejas de hablar Lo que no tienes que hablar ¿Sabe qué te va a decir la fe? No temas No temas No temas Tu hija vivirá Ve Ve Y como te he dicho Te será hecho Oh Señor Mi hijo está a punto de morir Jesús le dijo Yo no voy a ir contigo Pero ve Tu hijo sano Escúchame bien ¿Cuántas palabras de Dios Le han dado a más de uno Y dice amén Pero no Persevera En lo que le han dicho Josafá Josafá No tenía nada más que hacer Sino volverse a Dios Y cuando él se vuelve a Dios Dios se vuelve a nosotros Mira cuando tú estás más mal Es cuando tienes que correr A la iglesia Pero es que pequé Claro hay que correr A la iglesia Si usted se enferma No corre donde el médico Y si usted peca ¿Dónde va a correr? ¿Al mundo? Equivocado Corre donde Dios Que yo voy a ir en pecado A la iglesia Y si compensamos Tus pecados Es que tú no vienes A tapar tu pecado Dios no tiene problema Con el pecado Y la conducta Del hombre Dios tiene Dios tiene problema Con la actitud Que él toma Después de que peca Y entonces Mientras que estaban orando Se levantó un hombre De Dios Bajo el Espíritu de Dios Dio una palabra Eso fue el día anterior Pero yo Llegó el día Donde hay que cambiar La situación Diga el día Donde hay que cambiar La situación Así que Josafá Fue el primero Que tomó la palabra Josafá dijo Pasó la noche La palabra de Dios Fue muy bella Todo el mundo Se emocionó Pero es muy posiblemente Que en esta mañana Ya lo olvidaron Por eso Si usted quiere enseñarle Fe a la gente Siga repitiéndoselo Siga enseñándoselo Siga martillándoselo Ah pero es que Yo me sé el verso Pero usted no conoce El Dios del verso El problema Que tienen los carismáticos Que es que Cacaraquean Mucha Biblia Y mucho verso Pero no conocen Al que lo escribió Es más importante El que lo escribió Que lo que está escrito Porque lo que a mí me gusta Abraham es Y dice Y como está escrito En Romanos 4.17 Y como está escrito Una pregunta Para Abraham ¿Dónde estaba escrito? Si él no tenía Biblia Ok Para usted está escrito Para Abraham ¿Cómo? ¿Sabe dónde estaba escrito De Abraham? En el corazón Yo quiero que El Dios del cielo Escriba En mi corazón La promesa Que él tiene para mí ¿Sabe? Para que usted Viene a esta iglesia Para que el Espíritu Santo De Dios Agarre los labios Del predicador Y entonces Agarre el poder Del Espíritu Y coloque En su corazón La promesa De lo que él va a hacer Y después de eso Nadie le puede robar Su milagro La fe no tiene poder Porque está escrito aquí La fe tiene poder Cuando está escrito En el corazón Entonces el profeta El rey se para Y dice Tengo que proclamar esto Entonces dice El verso 20 Cuando se levantaron Por la mañana Salieron al desierto De Tecoa Mientras ellos salían Josafá Estando en pie Dijo Oí Judá Y moradores De Jerusalén Creé En Jehová Vuestro Dios Y estaréis seguro Y ahí se ha quedado La iglesia Por dos mil años Ahí se quedaron Ahí se quedaron Ahí se quedaron Ahí se quedaron Y entonces La religión organizada Dice Yo no sigo A ningún hombre Pues yo no he visto A Jesús Pastoreando a nadie En persona Tampoco ha mandado Ángeles Ni tampoco predica Las nubes Yo he visto Dios por dos mil años Levantando hombres Y mujeres La religión Hace un dibujito En una pared Y coloca A Jesús Y que cargando Una abeja Y la gente Perdónme Es tan ignorante Y el pastor Es tan ignorante Que dice la gente Allá está su pastor Quiere que le diga algo Si el del muro Es su pastor Todo le faltará Gloria al Señor Es que Jeremías dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Que usted no Está confiando En ese hombre Usted está confiando En el hombre de Dios Que tiene una palabra De Dios para usted Y sabe Cómo han estado Un sinnúmero De evangélicos Por toda Latinoamérica Creyendo en Dios Y están seguros Y siguen seguros En medio de la tormenta Pero nada ha pasado Pero ahora viene La otra parte Cree a su profeta No me está escuchando Cree que el que está Aquí al frente Domingo tras domingo Es un hombre insigne Puesto por Dios El cual usted le recibe Como la iglesia De Tesalonicense Que recibió a Pablo Como si fuera Un ángel de Dios Ahora Ahora Yo sé que algunos Se disfrazan De falsos profetas Y que no A todos ellos Hay que querer La palabra Bueno Le voy a dar Algunos Algunos Unos siete rasguitos Para que Cuando usted vea Eso en el carácter De un hombre De Dios No le crea Porque no es de Dios No le crea Al profeta Que se siente Divinamente Más elevado Que todos El verdadero apóstol Y profeta Y hombre De Dios Es el siervo De todos Mire su sencillez Mire su humildad Mire su humanidad Mire su servicio Mire su integridad Si él cree Que llegó Y él está Más elevado Que todo mundo Dios no lo mandó Porque el profeta O el pastor O el apóstol Es el siervo De todos No me escucharon Nunca se fijen En un profeta Que se siente Moralmente Más hermoso Que todo el mundo O sea Son tan perfectos Que nunca Ni cometen un error Y ni pecan Se llaman Moralmente hermosos A Dios le gusta Usar gente imperfecta Quiere que le regale Dos ejemplitos Quiere dos ejemplitos Ok Moisés fue el primero Que rompió la ley Si o no Dios le dijo No se tomarán mujeres De otras naciones Tomó una mujer Quebrantó la ley Y sabe algo Aún en pecado Porque quebrantó la ley Dios dijo Aún así Sigue siendo Más fiel Que todos ustedes Le doy el segundo Hubo un rey Que asesinó Adulteró Y mató Y no había nadie Conforme al corazón De Dios Mejor que él Aún era adulterio Porque no es el pecado Es el corazón Hay gente Moralmente hermosa Que nunca han pecado Pero están podridos De puro orgullo Usted no se puede Identificar con él Porque es tan perfecto El tipo O sea El tipo Es tan perfecto En su vida No le crean A esos profetas Que son Siempre que proclaman Y enseñan Son perfectos En toda su conducta Nadie aquí Es perfecto En conducta Nadie Alguien me dijo A mí Pero es que yo Cometo muchos errores Yo le dije La diferencia tuya A la mía Es que tú Puedes salir fácil Porque yo Los comento Hasta predicando No crean Esos profetas Que son exaltados En la estatura De su fe Nadie cree Como ellos Nadie Yo hice este templo Con mi fe Ellos son los únicos Los únicos Que lo hacen Nunca están abajo Para enseñar Cada peldaño De fe Que yo He alcanzado Simplemente Mi papá Con su ternura Me lo ha enseñado No crean No crean Que son insaciables En sus ambiciones Religiosas Lo que ellos creen Lo que ellos proclaman Lo que ellos dicen Es la verdad Y nadie más sabe nada No necesitamos Los unos A los otros Lo que Dios Le revela A un jovencito En el evangelio Cambia Puede Entenecer Mi corazón Para yo servirle Mejor a Dios No le creas A un profeta Que sea Pretenciosamente Poseedores De todas Las revelaciones No Ellos no tienen Nada Ahora Regresemos Al texto Que estoy usando Cree Y obvamos Tu Dios Y estaréis seguros Hasta aquí Cuando han estado Seguros Pero crea A sus profetas Y seré Que Seré Que Tendréis Un progreso Seréis Satisfechos Tendréis Un avance Vas a empezar A ver Lo que nunca Has visto Sabe por qué Porque la fe En Dios Establece Su agenda Y propósito La fe En su palabra Compromete Su integridad Pero la fe En sus profetas Aprueba Su confirmación En otras palabras Ni su agenda Ni su integridad Ni lo que Dios Ha prometido Dios Lo hará Aquí en la tierra Hasta que un profeta No lo proclame A un pastor No lo proclame Porque no hará Dios Nada en la tierra Hasta que no le Rebele Su secreto A su siervo Los cinco ministerios Por eso Un pastor Tiene que tener Ese sabor profético Que está oyendo A Dios Y proclamar Y decir Lo que Dios Está diciendo Escúchame bien Te conectas Con el cielo Te conectas Con la palabra Pero te conectas Con tu pastor Y lo que tu pastor Diga Te será hecho En otras palabras Lo que tu pastor Te está diciendo No te está diciendo Algo nuevo Sino que simplemente Te está confirmando Lo que tú Has estado Orando Leyendo Esperando Cuando tienen Expectativas Cuando tienen Una expectación Cuando vino Con una actitud Señor Dame una sola palabra Cuando Dios Habla No hay que dar Tanta vuelta Por eso dice Y sería 44 Verso 26 Yo El que despierta La palabra De su cielo Y cumple El consejo De sus mensajeros Que dice A Jerusalén Que le dice A Maranata En el mundo Serás habitada Esta iglesia Será habitada Y a la ciudad De Judá Reconstruidas Serán Y sus ruinas Redificar En otras palabras ¿Sabes que le dijo Josaf a ellos? Crean en Dios Y su propósito Se va a establecer Crean en su palabra Y usted va a poner Va a poner en demanda Su integridad Pero créale a su profeta Y en este día Habrá un avance Por eso Cuando tú tienes La voz profética En tu corazón Y el diablo Ha construido para ti Una derrota O la muerte Dios tiene para ti El valle de Veraca Los que tienen fe Convierten El valle de la muerte En el valle De la bendición Maranata Escúchame bien La riqueza De tu enemigo Será tuya Porque el que Conspire contra ti Delante de ti Caerá Estoy hablando De enemigos Invisibles Invisibles Estoy hablando De operación Demoníaca Estoy hablando Del que te odie Te quiera ver Quebrad Escúchame bien Si tú crees En Dios Agarra la palabra Y crees En la palabra Del nombre de Dios Tu situación Está a punto De cambiar Dramáticamente Por eso entonces Dijo él En el verso 12 Segunda crónica Las 20 20 12 Mire que desesperación Mire a qué lugar Lo llevó Dios Porque nadie puede Caminar en fe Hasta que no aprenda A depender de Dios Y Dios Está derribando Los dioses falsos Donde tú te estás Afirmando Y al que tú Estás confiando Cuando tú colocas Tu confianza Más en tu habilidad O en tu empresa O en tu carrera O en tu intelecto O en tus conexiones Para poder salir De esa situación ¿Sabes qué va a hacer Dios? Los va a tirar a la tierra Y te vas a quedar solo Estoy hablando Proféticamente Pero en sí No solo Sino para que lo busques A él Dios lo que está provocando Es un encuentro contigo Repito eso Dios lo que está provocando Es un encuentro contigo Porque el ser humano Y los creyentes Tenemos todos esto Cuando nadie Nos puede ayudar Ahora sí Ahora sí Me tocó Ahora sí Si lo hubiéramos hecho Desde el principio No estaríamos así Pero bueno Estamos aprendiendo Alguien dice pero Alguien dice pero Llevo tantos años No he aprendido Yo no sé si alguien Está viviendo En este verso Como está viviendo Josafá Oh Dios nuestro No lo juzgarás tú Porque en nosotros No hay fuerza En mí no hay fuerza Contra este cáncer mortal En mí no hay fuerza Contra esta situación familiar En mí no hay fuerza Para lo que yo estoy viendo Que se me viene Casi toda una ciudad En contra de mí Contra la grande multitud Que viene contra nosotros Mire que buen lugar No hay fuerza No sabemos qué hacer Pero aquí está la solución A ti A ti Volvemos ¿Nuestro qué? ¿Nuestro qué? Colocamos toda nuestra esperanza Nuestra mirada Nuestra confianza Lo que somos Lo que tenemos No tenemos más de otra Y sabe qué lindo es Jesús Sabe qué lindo es Dios Sabe qué lindo es Dios Del cielo Él no te rechaza Por cuantas veces Tú lo rechazaste Él no te cambia Por cuantas veces Nosotros lo hemos cambiado Ok Él no te dice Llegaste tarde Ve Te lo estaba diciendo Hace meses ¿Por qué vienes ahora? Porque Jesús dijo Nadie que venga a mí Yo lo he hecho fuera Él te recibe Tocas a tu vecino Y dile Ahí es donde la fe Empieza a funcionar En otras palabras Cuando crees a Dios Y a su palabra Y al mensajero Que él envía Tu victoria está asegurada Dile Dile Mi victoria está asegurada Mi victoria está asegurada Dile ¿Sabe qué fue lo que le ayudó Al centurión? Que como él no estaba metido En la religión Él no escuchó Los comentarios negativos Que decían de Jesús Él solamente tenía Una gran necesidad Y no se dejó llenar La cabeza De lo que decían Los religiosos de Jesús Él es de Bersebú Los milagros Que él lo hace Es por el diablo El tipo está endemoniado Predica otra doctrina No predica Las otras doctrinas Que nosotros predicamos Porque ese es el tipo Que se dice en Latinoamérica La sana doctrina Y usted no sabe Ni qué es doctrina Y la gente La sana doctrina Está enferma Derrotada Pobre En pecado Lleno de adulterio Lleno de un montón de cosas No pueden vencer Ni su propia carne Nada lo podía detener Nada lo podía detener Nada No mira Al tipo ya lo iban A pedrear Porque le dijeron Que era de Bersebú ¿Sabe qué? ¿Sabe qué dijo En Centurión? Que sea de Bersebú Que sea lo que sea ¿Sabe algo? Cuando usted está desesperado No importa lo que digan De ese hombre Usted sabe que si Dios está con ese hombre Y él dice la palabra Así será Aprende a apropiarte Del hombre de Dios Que Dios te ha dado ¿A cuánto le gustan Los regalos? ¿A no le gustan Los regalos? La gente aquí está rara ¿A cuánto le gustan Los regalos? ¿Y a cuánto le gustan Las sorpresas? Bueno pues Mi papá es un regalo Para ustedes ¿Sabe cuál es el problema? No lo han destapado El día que lo destapes Vas a disfrutar De tu milagro ¿Sabe algo? Él llegó donde Jesús Y los ancianos le dijeron Ey Señor Ahí hay un centurión Y sería bueno Que lo atendieras ¿Por qué lo tengo Que atender? Bueno porque Donde tú predicaste Ahorita es la sinagoga Él la construyó Y Jesús prefiere Caminar con un pecador Que es dador No con un religioso Que es tramposo Porque a nadie Le dijo Yo iré Jesús iba a ir A un día de caminos En el milagro Porque lo segundo Que impresionó a Jesús Es mi criado Mi esclavo No mi hijo Compasión Amor Por el que le sirve Principio del reino Jesús dijo Un centurión Hablando por mí Por un esclavo Que fuera por su hijo Jairo fue por su hijo El centurión Fue por su siervo Y el siervo Era de la casa De Abraham Y enseguida Jesús le dijo Yo voy a ir Él dijo No Usted no tiene Que gastarse Un día de camino Para el milagro Y segundo Es más Yo no creo Que a mi siervo Le quede un día Un día de vida El milagro es ahora Y como hacemos Ese milagro Ahora Solamente Di la palabra Solamente Di la palabra Bananata Aprende Aprende A venir aquí Solamente A esperar Solamente Di la palabra En la casa En la casa Te asegura De Dios En la semana Te asegura De la palabra Y cuando Estés en la iglesia Solamente Entra por esa puerta Diciendo Solamente Di la palabra Y esta situación Va a cambiar Ese muchacho Va a salir De la droga Esa familia Se va a restaurar Esta ciudad Será revolucionada El milagro Va a ser efectuado Mi cuerpo Va a ser sanado Mi finanzas Se van a levantar Mi empresa Va a prosperar ¿Sabe por qué? Porque el mensajero De Dios Está utilizando El mismo material Que Dios Usó Para volver Dios A recrear El mundo Por eso dice El verso 22 Y cuando comenzaron A entonar Cánticos De alabanza Jehová puso Contra la ciudad De Amón Y de Moab Y del monte De Seir Las emboscadas De ellos mismos Para nada Nuestros enemigos Se van a emboscar Porque le queremos A Dios Creemos Su palabra Y creemos En el mensajero Que Dios Traiga Sea un jovencito Sea una jovencita No importa El que El que El Dios Y mi padre Diriga que está aquí Es el mensajero La iglesia Se siente ahí Como un receptor Una sola palabra Que Él diga Él no sabe nada Señor Háblame Dilo Señor Proclámalo Señor Declaralo Señor Dilo Dilo a tu vecino Yo estoy A una palabra De mi milagro No estás Ni a un día Ni a meses Ni a horas No, 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 no No estás Ni a una ofrenda Ni a un pacto No, 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 no Ni a que vende a tu casa No Tú estás A una Tú estás A una Tú estás A una Palabra De tu milagro Ojo Ajá O sea Hay boscado Ellos mismos Que venían Contra Judá Y se mataron Unos a otros Dios Dios es el único Que saca riquezas De tus enemigos Y luego que vino Judá A la torre del desierto Miraron hacia la multitud Y aquí yacían ellos En tierras muertos Pues ninguno había escapado Vinieron entonces Josafá y su pueblo A despojarlos Diga Pregunta ¿Dónde Josafá Recogió una ofrenda Para despojar a los enemigos? Que mucho le han robado ¿Ah? ¿Ah? Que mucho han robado ¿Sabe por qué tienen que recoger Una ofrenda? Porque no tienen una palabra Pero el hombre Que tiene la palabra No necesita recoger Una ofrenda Tú tienes que aprender algo Si quieres creer en Dios Dios no es Dios Porque te hace un milagro Y Dios no se minimiza Porque no te lo da Haga lo que Él haga Realice lo que Él realice Sáneme O déjeme enfermo Prospéreme O déjeme pobre Haga lo que Él le dé la gana El Dios del cielo Sigue siendo mi Dios A Él solamente le serviré A Él solamente amaré ¿Cuántos aquí Pueden creer eso? Porque hay gente que cree Que para Dios manifestarse Tiene que dar su milagro No Dios es eterno Dios te va a enviar La palabra Dios va a despertar La palabra Dios va a hacer que Tú mientras que duermas O camines La palabra vuelva A levantarse En tu corazón La palabra de Dios Sube de tu espíritu Tu mente Y te ilumine Y te diga Ey No te he dicho Que si creyeres No te he dicho Que si creyeres No te he dicho Que si creyeres El que derrotó La muerte Antes de morir ¿Está entendiendo? Jesús no derrotó La muerte Cuando murió Jesús derrotó La muerte Antes de morir Porque antes de morir Era la resurrección Y la vida Es más Jesús no murió Jesús abrazó La muerte Para matar La muerte ¿Y cómo fue Que derrotó La muerte? Le dijo Lázaro Pero cuántos Lázaro Habían En el Hades Porque no se levantaron Todos Porque María Y su hermana Marta Sabían La revelación Que Dios Que Jesús le dio Yo he dicho Que soy la resurrección En la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Aunque esté muerto Por eso Lázaro Se murió Creyendo Por eso Resucitó En la fe Con que se murió Escúchame bien Los hombres Mueren Sufero Me está Escuchando Lo que usted Consiga En fe Se queda Fijo En el mundo Espiritual Para tus hijos Para tus nietos Para la negación Venidera Eso no se Muere Y escúcheme Escúcheme ¿Cómo es posible Que un muerto Obedezca más fácil Que un vivo? Porque el muerto No yo Lo que escuchó Fue las palabras De fe Que estaba En su corazón ¿Sabes cómo Estaba Lázaro Los cuatro días Que estaba enfermo A punto de morir Pero Lázaro Pero esto No Él dijo Que él era La resurrección Y la vida Y aunque esté muerto Voy a vivir Él tenía la fe ¿Cuántas cosas Le dice el diablo? Bueno Y si es tu amigo ¿Por qué no vino? Y si te quiere tanto ¿Por qué no está aquí? Quiere que digas algo Dios No está inventando contigo Dios tiene un plan fijo Y en medio De toda esta dilación Y tribulación Y consecuencia Hay un plan divino ¿Sabes cómo Se activa ese plan? Ese plan Cuando él Coloca su palabra En la boca Del hombre De Dios Y te dice Sea así Sea así Sea así Sea así Quiere que le diga Así será Wow Me acaba de caer algo Escuchen mi espíritu esto Hay gente En Maranata Que van a empezar A comprar Edificios Edificios Y cosas Sin dinero Sin dinero Sin dinero No habrá más Necesitado Porque la palabra De Dios Está viniendo Para exaltarlos Para bendecirlos Oh Para prosperarlos Para sanarlos Para que usted Se convierta En un testimonio Vivo De Dios Del cielo Del reino Y de Maranata ¿Alguien aquí Lo puede creer? Termino ¿Ya? ¿Quiere más? Diga Vamos a recoger Despojos Dígalo Vamos a recoger Despojos Dígalo Lo que el diablo Me ha robado Lo que la religión Me ha enseguecido Lo que los hombres Me han engañado Una sola palabra Dígalo Una sola palabra Yo no tengo Que pagar Por mi milagro Yo recibo La palabra De Dios Y yo recibo Mi milagro Y hallaron Entre los cadáveres Muchas riquezas Así vestidos Con marajas preciosas Que tomaron Para sí tantos Que no podían llevar Tres días Estuvieron Recogiendo Recogiendo ¿Cuánto aquí Van a recoger El botín? Que usted ve bien Conozca más Al que escribió La Biblia Que la misma Biblia Delante de Dios A quien creyó Ahí donde se obtiene La mayor fe Imagínate que Abraham Llegó Necesitado Donde Dios E encontró A Dios Más necesitado Que Él A mí me miran Raro Pues encontró Un Dios Que todavía Desde la eternidad Está llamando Las cosas Que no son Alguien dijo Pero la llevo Llamando Dos años Dios tuvo que Llamar a su hijo Cuatro mil años Por toda la Biblia Para que llegara Desde Isaías Se está llamando Cielos nuevos Tierra nueva Desde Génesis Se está llamando La nueva creación Y no se ha detenido Y entonces Porque usted Confesó Tres meses Y no le dio Se va a descarriar Llegó donde Dios Señor Tengo ya casi Cien años Que voy a hacer Y Dios Detente un momentito Que todavía estoy Llamando Las cosas que no son Porque le estoy Dando vida A lo que está muerto La fe Siempre Tiene que ver Con lo que está muerto Porque para Dios No hay muertos Sino vivos Escúchame bien Dios está a punto De resucitar Promesas Milagros Cosas que te había Prometido Pero lo está Reteniendo Y regresando A la retina De tu corazón Para que se cumpla Así que Sigue proclamando Tu milagro Sigue estableciendo Tu fe En la palabra De Dios Oye la palabra Lee la palabra Memoriza la palabra Medita la palabra Imagina la palabra Guarda la palabra Di la palabra Conoce al Dios Que escribió Este libro Y entonces Asegura tu fe Asegura tu fe En lo que los profetas Dicen Para que haya La confirmación Isaías 41 26 Quien lo anunció Del principio Para que sepamos O de tiempo atrás Si diremos Es justo Cierto No hay Quien Anuncie Wow Es triste Cuando una iglesia No tiene quien Anuncie Un país No tiene quien Le anuncie Una ciudad No tiene quien Le anuncie Si no hay quien Enseñe Ciertamente No hay quien Oiga vuestras palabras Pero dice el verso 27 Yo soy el primero Que he enseñado Estas cosas así Y a Jerusalén Le haré un mensajero De alegres Dile a tu vecino Viene algo grande Para Maranata Recibe el mensajero Como la palabra De Dios Como la palabra de Dios Primera de Tessalonicenses 2 13 Por lo cual También nosotros Sin cesar Damos gracias a Dios De que cuando Recibiste la palabra De Dios Que oíste De nosotros La recibiste Y no como Palabra de hombres Si no según Es en verdad La palabra De Dios La cual actúa En vosotros Los creyentes Termino No menospreces El mensajero Por la prueba Que hay en su vida El hecho De que el mensajero Tenga una prueba Más grande Que la tuya Y él no haya recibido Respuesta No indica Que Dios No lo puede usar A él Para que tú Recibas la tuya Y esto le pasa A muchos Verdaderos apóstoles En sus ciudades En sus países En sus iglesias Gálatas 4 14 Y no me despreciasteis Ni desechasteis Por la prueba Que tenía en mi cuerpo Pero si yo Que tengo Una enfermedad Incurable Como Dios Me va a usar a mí Para sanar a otros Tú sigue orando Por otros Que Dios Te use Que de repente En cualquier momento Dios te sana a ti Ve y haz Por otros Rompiendo las obras Del diablo De lo que el diablo Está haciendo en ti Andes bien Me recibisteis Como un ángel De Dios Y escúcheme Serio Esto Como a Cristo Jesús Alguna gente No lee la Biblia Parece Y nunca habrá fe En una casa En una iglesia Donde el que está Al frente No es llamado Porque así la fe Porque así la fe viene Por el oír Y 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 el oír La palabra que Por el verso 15 dice Cómo predicarán si no son enviados O sea la señal de que un hombre Es enviado por Dios Es que cuando él habla Produce fe en los que le oyen Satanás la ha sacado del estadio Engañando a un montón de muchachos Jóvenes orgullosos y prepotentes Que no pueden esperar su tiempo Si tienen llamados Si tienen la gracia Si tienen la capacitación Pero no tienen el carácter ¿Por qué lo sé? Porque solamente el que tiene el carácter Puede esperar Espera tu tiempo Dios me escogió a mí para pastor Aplanchándole la ropa a mi pastor Caminando detrás de mi pastor Y cuando mi pastor hizo el reguero ¿Qué hizo? Mire a mí me llevaron Ni a instituto bíblico Ni a nada de eso Sino que vuestro papá Mi papá El que está aquí Por un teléfono me instaló Ni me ungieron con aceite Ni me profetizaron Ni me dieron un diploma Nada de eso ¿Y sabe cuánto tenía convertido? Año y tres meses Escúchame En aquel tiempo no sabía nada Y ahora sí que sé Que no sé nada Pero yo creí la voz de mi padre Y lo que él dijo Espera tu tiempo Porque sin duda Vendrá ¿Sabe que en Hebreos 10.35 No está hablando del milagro? El que ha de venir vendrá No está hablando del milagro Está hablando de una persona Abraham no tenía la fe en su milagro Tenía la fe en el que le iba a dar el milagro Por eso se paró en su tienda Al mediodía A esperar que Dios pasara No se quedó en su tienda A que pasara el milagro Porque yo no quiero el milagro Yo quiero Al que me da el milagro Porque después de que yo lo tenga Yo lo puedo recibir Póngase de pie por favor Aleluya Santo sea el Señor Por favor, por favor, por favor, por favor Yo quiero que ustedes entiendan algo Muy importante Maranata Usted sabe que Con la frecuencia que yo puedo Yo vengo a este lugar Yo vine a la inauguración Yo he venido varias veces a predicar aquí Pero desde que yo entré hoy Aquí hay algo diferente Escúcheme No es que Se acabó la tribulación O la persecución Está más recia que nunca No es la gente Es que yo Siento algo Cuando yo venía acá Yo sentía como la fuerza Del Espíritu Santo venía aquí Pero ahora está posesionado En este lugar En otras palabras Se lo pongo de esta manera No porque Así yo lo podía captar Venía yo O estaban aquí Venía mi papá Y la nube venía Con mi papá La nube se quedó La presencia de Dios Está aquí Por favor Segundo culto Una y media Hay gente cansada Y la muchachita Está cantando Y ¡pum! 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 Dos o tres están quebrantados Dios está haciendo algo La nube está aquí La presencia del Espíritu Santo Está aquí Dios está en este lugar Dios se está entronando Se está posicionando Por favor Por favor Esto hay que guardarlo Esto hay que protegerlo Hay que seguir orando Para que esto se incremente Y esto no simplemente se va a quedar aquí Se va a empezar a expandirse Por todo Panamá Por cada casa Por cada casa Por cada calle Por cada lugar Pero están haciendo algo aquí Es lo que yo puedo percibir Quizás Ya hace mucho tiempo estaba Pero está aquí Levante la mano al cielo por favor Y decía la palabra de fe La palabra de Dios La palabra que puede cambiar tu situación La fe que puede alterar tu vida Brasa, Cateri, Andorobo, Cotilabat Dios está enviando palabras de vida Palabras de fe Palabras de poder Situaciones van a ser cambiadas esta semana Sin tú gastar ningún sudor Sin tú gastar ningún esfuerzo Solamente creyendo la palabra Diciendo la palabra Caminando la palabra Confiando en tu Dios Leyendo la palabra Abraza, Cateri, Andorobo Tu verás esa recompensa En el nombre de Cristo Jesús Reciba esa palabra de Dios Se ha edificado Se ha alentado Se ha motivado Se ha edificado Para gloria de su nombre Y usted dice Les amo Iglesia Bella Les amo Iglesia Bella Les amo mis hermanos Yo también hijo De vuestro Padre Bendiciones Pastor Rubén Preparo frente a botón Preparo frente a botón De vuestro Padre ¡Gracias! ¡Gracias!